El nombre es Mario Salvador Díaz, nací en el barrio de Rodríguez Peña. Mi nombre es Olga Quiria de Michunovic y soy una antigua vecina del barrio Castelli. Por aquellos tiempos, cuando comienza a tomarse gente realmente para trabajar en la explotación petrolera, no había dónde vivir, entonces YPF empezó a montar los campamentos. Hay una relación del nombre, por ejemplo, barrio Juan José Castelli y el número de un pozo. Por aquellos tiempos, para el inventario de YPF era el pozo 128, no quería decir que estaban todos los 128 casi, sino que iban a entrar, a medida que se iba poniendo un pozo YPF casi inventariaba todo para el control. Entonces, era campamento 128 y barrio Juan José Castelli. Bueno, cuando vinimos a vivir al barrio, bueno, ya el pozo 128 se había descubierto hace unos cuantos años, había un chapón que simbolizaba ahí realmente donde surgió el petróleo. Y según cuentan, yo siempre escuché en mi casa contar eso, que ese día que surgió el pozo, había mucho viento y algunas gotas de petróleo llegaron hasta lo que es hoy, General Mosconi y el centro de Comodoro. Pero quedó como una leyenda. Cuando éramos chicos, como todos chicos, no le dábamos importancia a lo que es realmente el petróleo. Con el transcurso de los años, uno se fue informando y se dio cuenta de la riqueza que era tener el petróleo. Eso así, en grandes rasgos, más o menos marca un poco cómo empieza la historia de estos barrios. Gracias.